Reporte 100 El ejército mexicano hace espionaje, lo hace fuera de la ley, y en 2019 ya en este gobierno el ejército compró el derecho de este sistema de una empresa de Israel que es Pegasus, considerado uno de los mejores sistemas de espionaje del mundo para intervenir conversaciones telefónicas, y pues sabemos que hay periodistas, dirigentes de organizaciones sociales, particularmente relacionadas con las búsquedas de desaparecidos, y con derechos humanos que han sido espiados, y hay las pruebas evidentes y contundentes, a pesar de la tal cosa el presidente lo niega, el único que lo puede hacer en este espionaje en México es el ejército porque es el único que tiene la licencia que cuesta decenas de millones de dólares, y el caso volvió a la mesa cuando el New York Times publica que el secretario de Gobernación, Alejandro Encina, ha estado siendo espiado por el ejército, se sabe pues que Alejandro visitó al presidente en marzo para denunciar el hecho de que estaba siendo espiado, el presidente le solicita que no diga nada, cuando sale el reportaje de New York Times, el presidente en la mañanera dice sí, que sí hay espionaje, pero que no es el ejército, lo cual es una evidente mentira, claramente que hay espionaje, yo el domingo estuve con uno de los espiados, un dirigente de una organización social que trabaja, dirige una organización que trabaja procesos de paz, y está siendo espiado desde el diecinueve, esta organización a su vez contrató un despacho para certificar de manera absoluta como estaba haciendo espionaje, el espiado, él ha decidido no hacer denuncia pública, pero bueno, ahí está, el presidente pues no acabo de entender por qué miente de manera abierta y franca cuando el ejército está haciendo espionaje, y llama la atención que no solo sea pues actores ahora fuera del gobierno, sino también actores dentro del gobierno, y no deja de extrañar que de las únicas gentes de izquierda en el gobierno, que vienen de una tradición real de izquierda como Alejandro de China, que viene del Partido Comunista, de joven, militó en el Partido Comunista, sea el que sea espiado, pues no pienso que el presidente vaya a cambiar su condición de comandante en jefe, podría decirle al ejército que no espía, pero en los hechos lo ha defendido, ha dicho que no existe la tal cosa, y niega esta realidad, sabiendo en su condición de comandante en jefe que el ejército espía, entonces pues iremos al final del sexenio violentando el Estado de Derecho de parte del ejército con anuencia de su comandante en jefe, y el ejército ha espiado desde que arrancó el nuevo gobierno, y seguirá espiando al término del gobierno, Juan Carlos. Sí, no quedó claro de manera pública quién ha espiado a Alejandro Encinas, aunque se infiere que es el propio ejército mexicano. No hay más, porque el único que tiene la licencia es el ejército, y esta empresa de Israel solo vende la posibilidad al ejército mexicano, que eso es evidente que lo compró y existe el gasto de las decenas de millones de pesos que el ejército pagó por esta licencia, Juan Carlos. Sí. Rubén, ¿dónde te leemos este lunes? Pues estoy en el Imparcial, estoy en el Animal Político, en una veintena de periódicos y portales del país, y también en la revista desde la Fede de la Arteosis de México, Alejandro. Gracias. Juan Carlos. A ti, a ti. Gracias, Rubén. Un buen día. Un abrazo. Un día que nos escucha. Un abrazo. Chao. Hasta pronto. Reporte 100.